En el anterior capítulo de Que Familia Los Serrano Oye, Janicita, ¿cómo hay que hacer para que tenga un pollito? Es muy fácil, yo he visto en la tele ¿Cómo? Yo he visto en la tele, Pepa En la tele que dice que hay que sentarse sobre el huevito Como hace la gallina Y le da mucho calor Y cuando ya está listo para salir a la luz Pero qué flojera esperar tanto tiempo No, no es flojera Pepa, creo que mejor te regalo nomás mi huevo ¿Sabes, Clisito? Yo te voy a dar calor Creo que nací tu pollito ¡Está bien! A ver Dijiste que llegaba tu mami Sí, lo que pasa es que, bueno, no te conté que El vuelo se retrasó dos horas Luego tres horas Luego se canceló Así que viene la próxima semana nomás ¿Al final cuándo viene? La próxima semana Ay, bueno, hay que entender, hay que entender, mi amor Que a veces los vuelos se cancelan Y se cancelan por problemas técnicos O por suerte O por mal tiempo ¿Qué? 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 ¿Te escuché? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te escuché? No he dicho nada No puedes hablar así de mi sacrosanta madre ¿Qué te pasa? Oye, no he dicho nada He dicho por mal tiempo Sí, 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 ¿sabes qué? ¿Qué? Que para que Genicita no llore Ten calma, ya no estamos en edad para esas cosas Pero que es tan lindo ser papá Tan lindo Bueno, cambiando de tema Sí No te olvides lo que te dije, ¿no? Cuidado ¿Qué cosa? Te dije que la siguiente semana está llegando el nuevo socio de la empresa Sí Y tengo que estar en mi trabajo todititito el día con él Así que lo tenés en cuenta, está en tu cabeza Sí ¿Claro? Está bien Yo, ya sé, vas a estar ahí Sí No quiero ver caras No quiero que estés con tu alfombra ahí, enojada Nada, nada Yo te lo dije No, no hay problema, no hay problema Además es por trabajo Yo sé que es por trabajo Vas a salir a las ocho de la mañana Y vas a volver a... 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 ¿a qué hora? A las... a las... a ver A las... a las... No sé, pues no sé, a la noche Voy a volver a la noche La noche es larga ¿A qué hora? No sé exactamente, no sé exactamente Yo tengo que trabajar, tú sabes No, no hay problema Además una... una entiende Puedes llegar, no sé, a qué hora y... Es por trabajo, es por trabajo Pero... por supuesto que es por trabajo Ya, bueno, vámonos a dormir, ¿sí? Que mañana es un día... largo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, y eso es artículo de primera necesidad Elemental Sobre todo para vos, compadre Yo mimo mucho mi cuerpo, ¿no? Pues a veces Entonces voy a comprar a la tienda en papel Andá, compadre Que venga nomás que quieras Sí, porque papel periódico era antiguamente ¿De qué época me estás hablando? Que venga nomás tu invitado con toda la confianza Mi casa es tu casa, ¿sabes? Gracias, compadre Gracias, compadre Chau, un poquito Ay, la casa de los cerrados es mi casa Ay, ¿saben qué? Estoy re feliz, re contenta He contratado, he contratado Un actor, director, este, productor de cine Para que me enseñe eso del manejo del escenario Así que voy a limpiar bien la casa Y después a darle con él Mi profesor, mi director de teatro, de cine Mi director de cine Así que, música maestro Y taqueta, cañichita Conquistadora, traidorita Y esa taqueta, cañichita Conquistadora, traidorita 22 parejas iniciaron esta aventura llamada Cantando por un sueño Solo los mejores llegaron hasta esta instancia Y este 10 de julio a las 18.30 Seremos testigos de cómo se hace realidad un nuevo sueño En la gran final de finales de Cantando por un sueño En vivo y en exclusiva Hola gente linda del YouTube Te recordamos que las segundas partes Siempre las dejamos en la descripción de los videos Te voy a guiar para que lo hagas correctamente Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube Debes apretar la pestaña para abrir la descripción Haces clic aquí para ver la segunda parte Y de ahí te va a llevar a la publicación Con la segunda parte en Cochabandido.com Y otra observación es cuando no pueden ver los videos Tienes que hacer clic en el botón de Play O sea, esta es la segunda parte Vas a hacer clic en el botón de Play Zoho Como ves, te deja apreciarlo correctamente No hagas clic en las letras Ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular Pero sí desde nuestro sitio Ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora Si un video se queda sin audio Eso es porque tenía muchos temas O un tema con copyright YouTube le quita el audio Y por esta razón lo bloquean Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor Si un video te gustó y quieres compartirlo Puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí En la red social de tu preferencia En Cochabandido puedes ver otros programas Haciendo clic en este menú No solo compartimos programas de tele También tenemos otros contenidos interesantes Como por ejemplo, como comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares Y todo con una tarjeta de débito ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales Eso nos inspira a seguir publicando Muchísimas gracias por visitar Cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana Y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido Eso sería de momento Y sigue disfrutando de tu programa favorito Déjame que te cuente Todo lo que no quisiste escuchar Yo no sé, yo no sé qué estamos haciendo Chuchita Pero... ¿A qué dice? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Médico, naturista, callao, allá profesional ¿A qué? ¿A qué debe ser? Bienvenidas, por favor Pájense, pájense Este es como si fuera su casa Por favor Eh, tome un asiento con tan simple ¿Cómo? ¿Contaste? Sí, sí, sí Ah, sí, no, please, dice ¿Internacional? Sí Take it, take it Adelante, por favor, bienvenida Sus asientos son un poco Un poco endebles Sí, pero no se preocupe A veces uno se cae, pero no duele No duele, sí Sí Ay, bienvenida Yo no sé qué estamos haciendo aquí Sí, usted debe ser Chucha, ¿no? Y usted es su hermana Sí, usted Yo soy el Arión Pobata Percatinguta Orco Aranca Soy el médico naturista Que hoy va a servirles Para que usted Lo que ustedes decían Oye, hermana ¿Escuchaste? Ya está adivinando Oye, ni me conocía Ya me dio Ah, chucha, Merino Ya sabía ¿Qué era? Ah, ¿eh? Yo sabía quién eras tú Claro Tú sabes que no sé qué estamos haciendo aquí, hermana Pero tú sabes que yo siempre voy a colaborarte Y siempre voy a ayudarte ¿Para quién es el trabajito? ¿Quién es el que...? Este, disculpa, señor Lo que pasa es que mi hermana quiere saber, este... De su marido ¿Sí? Ah, sí ¿No? Sí Yo no tengo problemas No, yo soy más feliz que cualquiera No, 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 no La felicidad no existe, mamita La felicidad no existe Pero aquí se soluciona todo Claro, mis amiguitas Claro Pero para empezar hay que hacerles una limpia ¿Cómo? ¿Una limpia? Hay que hacerles una limpia a las dos No, yo estoy limpia No sé, vos te bañaste ¿Me bañé? Sí, está Es que es tradicional Para que todo salga bien Oye Que vengan los ajayos, los tiragos Más huma Más esta Y la quitan acá Ay, ¿pero qué haces? Oiga No me gusta nada este Más pizza Sarta Sarta Dice que nos va a dar No sé ¿Listo? ¿Ya sé? ¿Listo? Siente el aroma, por favor Y si porquí que adentro también Ay ¿Sí? ¿Sí? ¿No te refriaste? Tranquilo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora sí Listo ¿Cómo se ha sentido? ¿Han sentido algo? Sí Sí, sí, está bien Bien Ya, entonces empezaremos ¿Con quién voy a empezar de las dos? Con ella ¿Qué? No, no ¿Con ella también? No, no ¿Contigo? ¿Con vos, eh? ¿Contigo? ¿Con quién? ¿Con vos, eh, primero? Ya, si quieren piedra, papel, tijera No hay problema Pero a ver ¿Quién está? Ya sé Con la más grandecilla Ya, ya, ya Está bien Empiece conmigo Una vez Porque usted es un poco chatita Así que hay que sescutar Jerarquía ¿No? ¿Está bien? No, no, no Ella es la mayor ¿Ah, sí? Uh-huh No, pero de tamaño Yo decía Claro, claro que sí Ya, empezaremos A ver Dígame usted ¿Qué cosa quiere saber? Se lo leo ¿Pero en qué quiere que se lo lea? ¿En coca? ¿Quiere en hojitas? Este, este, eh, eh ¿O en bolas? No, no ¿Qué? En bolas también, sí No, no Por Dios No, no A ver En hojitas de coca nomás Por favor, ya Pero en bolas es efectivo No, pues en bolas ¿Qué le pasa? Pues chutingo ¿Y qué se quieren chutar acá? No, no, no No, no, no Discúlpeme, pero no, no Usted ha entendido mal No, no La bola de cristal ¿Por qué soy adivino? Porque soy adivino también Yo soy vidente ¿Vidente? Sí, porque me faltan dos dientes Ya, empezaremos En coquita, ¿no? Para usted Sí A ver ¿Qué quiere saber? ¿De quién? ¿De cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, dígame A ver ¿Cuál es su nombre? De su... Chuchita, chuchita, chuchita ¿Y de la persona? Sí, ahorita le cuento Lo que pasa es que Conocí a un hombre Y la verdad es que no sé Qué intención le tiene conmigo Sí ¿Un hombre? A ver, vamos a ver A ver Uta Ay, ¿qué pasó? Uta Hermano, me está asustando No es su nombre ¿Qué? Son varios hombres ¡Ay, por Dios! ¡Ay, colosa! ¡Colosa la señora! ¡Colosa! ¿Qué le pasa? Pero hay uno que está cerca de usted ¿Cuál es su nombre? Este... Alfonso... Eh... Mujía ¿Qué? Sí ¿Mujía? ¿Qué? ¡Mujía! ¡Mujía! ¿Qué? ¡Mujía! ¡Mujía! Alfonso... ¡Mujía! No, perdón, perdón Dijime... A ver Tiene mucha plata Tiene mucha plata Y tiene ganas ¿Ganas? Ganas de casarse Claro Pero parece que no también Que no A ver un ratito, a ver Ay, que no tiene plata No, parece que no tiene ganas De casarse Pero también parece que sí, a ver A ver, a ver, un ratito Un ratito, pero no me esté poniendo en duda, por favor No, a ver A ver Está confundida las hojas, va a disculpar En este momento ha habido un bloqueo Hojístico Así que sí No, no se puede leer bien las hojas Así que A ver, tomaremos un descanso ya Creo que Un descanso ¿Qué dijo que se llamaba? Hilarion Hilarion Pucuota Mercatinguta Orcoaranja ¿Qué? Y para ti Hillary Poc Oh, Hillary Es Hillary Poc Entonces ya No hay nada que leer Ya terminó Pero discúlpelo Podemos estar viendo también ¿Yo? Sí ¿De mí? Sí, 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 sí Escúchame Sí, sí No, no, no. Quiero saber si su marido le está poniendo acuerdos. Yo no quiero saber eso. Oye, vamos a hacer entonces eso. Para que no haya ninguna interferencia. Ahora sí. Ahí también está en esa hojita mi gordito. Aquí está. El gordito. Este va a ser. ¿Eso es mi cinturón? Sí, este es. Medio gel siempre está este. Berto. Berto es. Gilberto. Ah, Gilberto. Gil, por favor, a ver, vamos a ver qué nos dicen las hojas de coca. ¿Cómo supo su nombre? Mirá. ¿Por qué sabe bien? ¿No has visto que es un kilopuco? Dice. Ay, puta. Ay, puta. Ay, puta. Ay, puta. Ay, puta. Hay tres mujeres. Ay, tres mujeres. La cara morirá. Yo no, yo no, yo no quería venir a escuchar esas cosas. Ay, hay tres mujeres. Pues no les miento. Aquí dice, mira. Por ejemplo, esta que no tiene aquí su cosita, es su gel. Y este que tiene cosita, es su lorón. No tiene, ¿no? Ay, tranquilo. Eso, esto, esta cosita de su gel, así chiquitita, es de su gel. 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 Y hay una caiba que está detrás de él. Mira. Mira, aquí está el botimiento, la neta. Ay, no voy. A ver, ¿qué más? Pero hay muchas cosas más por decir. Ay, sí. Tengo dos cosas más por decirte. Sí. La primera. Sí. Puta, no veo bien. Ay, no. ¿Tiene listo? ¿Preparado el botón? Oh, ahora sí. No voy a poder continuar. No voy a poder continuar. Lanza, lanza. No, voy a disculpar, mamá. Voy a disculpar. Ay, no te puedo decir, no te puedo decir. Oh, cachito. Además, que ya me cansado, así que vamos a descansar un ratito. No puede, ¿cómo, cómo, cómo? No puede, ¿cómo es? No me va a dejar así a menos. No me va a dejar picada. ¿Qué le pasa? Por favor, termina sus cartas. Por favor, termina sus cartas. ¿Acaso no se casa? ¿Qué cosa es eso? Todo media. A ver, ya, basta, basta, ya. Más bien, estaremos cobrando hasta este momento de que me den, ya. Pero me den de una limpia, dos limpias. Y de la solucionada de tu marido también. Pero no me he solucionado nada. Porque a mí tampoco me han dicho si yo me voy a casar o no. Que hay una hoja que está. Esta hoja que está casada. Sí. ¿Verdad? Sí. Esta niña está. ¿Sabes qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Listo. ¿Qué es eso? Ya, niña está. Te lo he solucionado todo. 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 ¿Verdad? ¿Verdad que salía con mi gel? ¿Verdad? Sí, sí, ya salió. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahora, pero hay otras pretendientes. Así que si usted quiere que solucione todo eso, es aquí pagando, mamita. Sí, sí, sí. ¿Todas esas hojas son que le siguen a mi marido? Muchas. Entonces, ¿cómo pese las todas? Sí, me las compro ya nomás. Pero una platita en mano. Ahora, si quieren, puedo hacer alguna limpia en su casa. En su vecina, puedo yo pasar, porque a domicilio también hago. Ah, ¿domicilio? Sí. ¿Me pueden dar la dirección? ¿Sus medidas me puedo dar también? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. Luz, se me está haciendo el vivo acá, por favor. ¿Qué dirección y medidas? Ya, eso, ya, ya. ¿Qué, qué? Pero su celular, su WhatsApp, no sé, todo, todo, todo. Pero, pero, pero. Para estar en contacto, estar en contacto. Ah, para estar en contacto. Claro. Eh, yo no voy a llamar cuando, para que me vea mi gordita, porque. Pero, 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 hermanita, un ratito. Lo que pasa es que yo quiero casarme. ¿Sí? Sí, quiero casarme de una vez. Eh, cuando vaya a la oficina ahí le voy a decir, sí, porque aquí me dicen juntando las cosas. ¿Será que le va a dar tiempo para, para, para ir a, a donde está chiquita? Pero tiene ganas, eso sí, tiene ganas. ¿El hombre de casarse? Sí, tiene muchas ganas. Entonces nos iremos. ¿Sabes qué, hermana? Vámonos, mejor, vámonos, por favor. Sí, sí. Se lo ha comido la mujer de mi marido, la mujer que quería checar a mi marido. Sí, ¿y cuándo me van a pagar? ¿Asunto solucionado? Sí, solucionado. Ah, ¿cómo hacerlo? Tienes que pagar, chuchita. Si quiere, señora chuchita, pudimos estarnos viendo por ahí y le puede dar un objetivo. ¿Pero qué le pasa a este directo? Pero es como traje, tú vas a tener que quedarte para pagar. Ah, sí, yo voy a pagar todo. Pero es que no traje nada. Yo voy a pagar la que se quede de prenda, ¿no? Que se quede de prenda. ¿Qué te pasa a este directo? ¿Cómo puede prenda de qué? No, no, no. ¿Por qué una vueltita y unas salteñas que le pueden estar entrando? ¿Qué hacemos? ¿Una salteña? Nada, si quiere, también. Perdón, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Mira, a ver, vamos a hacer cálculos, ¿ya? Mira, más la limpia. ¿Cómo? Sí, es que son empresarios, son empresarios. Ah, ahora sí. Ah, mira, mira, es la limpia. Y después hemos hecho el amor de izquierda, su ñata. Después, después, ese número me va a dar. ¿Qué te pasa? ¿Qué número? No te voy a dar nada yo, vamos. Para que le dé descuento, pues. Para que le dé descuento. Ay, no, más, ahí, no. Sería siemprecitos. No, siemprecitos. Nada más, siemprecitos. Va a empezar, sí, va a empezar. Porque en la oficina vamos a terminar bien. Ahí va a mandar a su gente. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, señora. Un placer. Madame. Madame. Un placer. Y le vaya bien. Ay, mira, me está chequeando. Ay, tata. Lo que uno hace para trabajar honzadamente. ¡Ay, mechí! Pero, ¿y ahora cuánto voy a ir? ¿Dónde está mi agenda llena? Voy a tener que llamarla al condorín. Sí, sí, es lo más que vaya. Y que me lo pida ese número de Doña Chichita. Ay, seguiremos trabajando. Ay, mechí. Vay, mechí. No mechí. ¡Suscríbete! ¡Gracias!